Hace 6 o 7 años empezamos a poner foco en tratar de colaborar con la inserción laboral de los jóvenes del barrio en empresas, en instituciones, es decir, que consigan trabajo, el trabajo como ordenador de la vida. Entonces fuimos diseñando una cantidad de actividades que entendemos nosotros que nos ayudan, o los ayudan a ellos, mejor dicho, a poder sostener un trabajo, a que puedan tener las herramientas para defenderse, para competir con otros, para ganarse su lugar y para ir haciendo un camino en el mercado de trabajo. Hay cursos de panadería, cursos de peluquería, ahora tenemos un curso de formación para trabajo en call center, hay actividades deportivas todos los días después de las 6 de la tarde, donde hay boxeo, hay hockey para las chicas, y distintas actividades recreativas mediante las cuales el operador profundiza ese vínculo de confianza con los chicos y de a poco nosotros vamos viendo que los jóvenes mejoran su actitud, mejoran su predisposición al compromiso y en la medida en que van dando respuesta a las propuestas que se le hacen, nosotros tenemos un trabajo también hacia afuera del barrio, que es ir en búsqueda de las oportunidades. Hace 3 años cuando recuperé mi libertad, yo hace 5 años que estoy en libertad, después de haber quitado una condena estuve casi 11 años preso, me acerqué acá, me dieron una mano con intenciones de rehacer mi vida, más que nada sin pensar en mí, pensando en mi hija que estaba grande, en mi familia. El antes y después se marca desde después de acá que ya hace 3 años que estoy trabajando en una empresa, estoy trabajando en blanco, me acuesto todos los días pensando que lo tiran, me tengo que levantar para ir a trabajar, pensando en mi hijo, yo cansado, esperando que mis hijos, tengo un hijo chiquito que está papá cuando llega a casa, llevo de casa al trabajo y cambio mucho mi pensamiento a partir de conocer a la gente de acá de joven. Surgen a partir de un acuerdo junto con el Obispado de San Isidro y el Banco Interamericano de Desarrollo. El municipio sostiene buena parte de esa infraestructura personal que allí atiende, son vecinos nuestros y es responsabilidad nuestra también el poder asumir, el tener espacios de contención y de tratamiento. Nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría de Integración del municipio que paga el sueldo de varios de los operadores, que eso nos facilita muchísimo la tarea porque nos permite sostener un equipo mejor formado, de mayor cantidad de operadores y que eso por supuesto nos permita llegar a una mayor cantidad de chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!